Nos acompaña mañana en el décimo quinto aniversario de la señorita Yaquita Vamos a bailar el tema que nos dice Ya viene la partida de un paseo, atrás es el tema, eh Así, señor Oye, ¿cómo dice? ¡Azai, Borunikas! ¡Azai, Borunikas! Así dice ¡Azai, Borunikas! 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 Estrellas de México ¡Azai, Borunikas! 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 ¡Vamos!